Vamos ahora a presentar la segunda parte de este evento y que realmente nos emociona muchísimo porque estuvimos este año trabajando para llegar a este punto y es la firma de las cartas compromiso de las empresas aseguradoras al programa Ganar Ganar de ONU Mujeres. Primero le damos la bienvenida y la palabra a Florence Baez, que es la representante de Naciones Unidas en la Argentina, que nos va a decir unas palabras. Adelante, Florence. ONU Mujeres está, diría, implementando, desarrollando, apoyando con varios de ustedes y otros más en Argentina y en otros países, que es el programa Ganar Ganar. Creo que muchos ya habrán escuchado y algunos participando también, pero quiero darles brevemente un poco más de detalles sobre el programa porque es un programa que también sigue para el próximo año. Tenemos todavía un año de implementación completa en la Argentina, probablemente una segunda fase y, por supuesto, el sector de seguros es un sector que nos interesaría también involucrar más. Así que es un programa, como les dije, se llama Ganar Ganar, es un buen negocio y creo que no hace más falta que lo explique después del panel, pero de hecho, como saben, ya las empresas que promueven la igualdad de género logran, como fue dicho, un mejor ambiente laboral, mayor inversión, creatividad, innovación, o sea, que la diversidad y la igualdad de género atrae más talento, tiene una mejor imagen y reputación también en la empresa, que es muy importante hoy día, y varios estudios confirman además que esas empresas con mayor diversidad e igualdad de género son más rentables y productivas, por eso el buen negocio. O sea, hemos hablado ya de derechos humanos, no solamente es una cuestión de inclusión, pero también es una cuestión que financiamiento productivamente y comercialmente es muy interesante para las empresas. Ese programa, Ganar Ganar, es un programa implementado junto con la Organización Internacional del Trabajo y apoyado por la Unión Europea. Promueve por una parte la igualdad de género a través del sector privado, con el fin de aumentar el empoderamiento económico de las mujeres y su liderazgo también. Y entiende que, como dijo, la igualdad no es solamente un derecho, pero sino también un catalizador de prosperidad para la economía. Por un lado, entonces, en el marco del programa trabajamos, diría, con empresas lideradas por mujeres, capacitaciones, fortalecimiento, no solamente a las mujeres, pero también creación de redes de mujeres, entre ellas en diversos ramos de la economía y cadenas productivas, para que puedan realmente, no solo insertarse, diría, pero también liderar esos cambios que están ocurriendo. Pero, como vimos, si no le damos un apoyo extra, si no invertimos realmente en una mejor promoción, nos llevará probablemente todavía centenas de años para lograr la igualdad. En ese ámbito tenemos los principios de empoderamiento de las mujeres, que han empezado ya en Argentina a través de la presencia del Pacto Global, ONU Mujeres llegó con ese programa a la Argentina el año pasado, y en ese contexto realmente llegamos ya ese año a 114 empresas que han firmado esos compromisos. como creo que los conozco, pero son una serie de siete compromisos que tiene una virtud, diría, pedagógica, de ayudar a la empresa realmente a lograr una mejor igualdad y un empoderamiento de las mujeres en varios ámbitos, en el sector de suministros, contrataciones, licitaciones, en términos de protocolos de violencia y acoso adentro, muchas medidas que fueron ya elaboradas, y que tengo certeza ustedes también están desarrollando en sus contextos. Hemos realizado recientemente con ese pantallazo ya de experiencias un estudio para entender un poco mejor dónde estamos, en la Argentina también, y dónde ONU Mujeres puede poner más esfuerzo y más énfasis para acelerar, diría, resultados y el camino hasta la igualdad. Y en ese contexto diría que estamos particularmente contentos de estar acá porque el sector de seguros no necesariamente, bueno, primero no es el que más ha adherido a los webs, diría, a los principios de empoderamiento económico, entonces se dejó ya la oferta y el interés nuestro. Tenemos al momento entre esas 114 empresas, 4% de empresas de seguros que ha adherido a los principios. Pero también, y creo que ahí es una cuestión de mirar un poco el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Claro que mejoró, pero todavía en ese estudio nos demuestra que en cargos titulares en ese sector solamente 11% están ocupados por mujeres y eso también ya fue mencionado antes. Entonces, que cuando, ya les expliqué, ¿no? Cuando la empresa adhere, no es solamente adherir a los principios, sino también les brindamos apoyo técnico, herramientas para hacer primero un diagnóstico y apoyarlas en varias áreas de trayectorias para mejorar, no solamente adentro de la empresa, pero también en su rol, diría, bueno, de producción, pero también en la comunidad con la cual trabaja. Desde ese programa, entonces, hemos promovido inúmeras actividades, herramientas. Entonces, creo que realmente en ese sentido vale la pena mirar un poco lo que las empresas que tenemos han desarrollado y un punto interesante aquí es que realmente, como se mencionaba ya, la importancia y el eje crucial del sector de cuidados, que todavía recae mucho en la mujer, toda la cuestión de tiempo que no tiene para dedicarse a otras actividades, se ve que en las empresas que han adoptado medidas, muchas, muchos han ido por esa vía, o sea, licencia maternidad, paternidad, que va más allá do que la ley determina, pero también medidas afirmativas en el sentido de reclutamiento, de capacitación, de candidatas seleccionados. Así que realmente todavía nos quedan muchos desafíos, principalmente en términos de techos de cristal, como lo vimos, pero también en otras áreas. Y el sector asegurador, disculpa, nos parece particularmente importante, pues también tiene toda la estrategia de marketing, o sea, cómo hablar y tener campañas diseñadas para las mujeres con un seguimiento de la clientela que es muy estratégica, que es la mitad de la población, son las mujeres. Para terminar, entonces, quiero felicitar las empresas que se suman hoy, porque por eso estamos acá también, porque tenemos, si no me engaño, tres empresas que se van a juntar y a firmar los principios, y entonces empezar esa caminata hoy, que son Provincia ARC, Provincia Seguros y Prudencial. Y con eso dejo también nuestra disposición para trabajar con muchos de ustedes, bueno, ya este año y el próximo, que ese ya está terminando. Muchas gracias. Invitamos entonces a Flavio Fuertes, por favor, de Pacto Global, socioestratégico para este tema de Naciones Unidas, y vamos a invitar a Miriam Clerici, de Provincia ARC, a Matías Santoro, que es gerente de recursos humanos de Provincia Seguros, y a Viviana Chaskelberg, directora de Finanzas y Riesgos de Provincial Seguros, para que hagan esta firma de adhesión al programa. Bueno, los invitamos a todos a sacarnos una foto. Bueno, muchísimas gracias. Y los vamos a invitar, antes de que bajen, a que en una o dos frases sinteticen qué significa este compromiso para cada una de las empresas. Bueno, ya habló bastante, pero realmente cuando desde Provincia conocimos el programa Ganar, Ganar, ONU de Mujeres, sentimos que realmente no podíamos estar afuera de esta adhesión. Venimos trabajando mucho, como les comentaba, pero creemos que toda herramienta es importante para sumar, es parte de lo que decíamos, cómo podemos crecer y cómo podemos realmente ir cambiando a estos números, y además es demostrarle a nuestros colaboradores, empleados y a todo el grupo, en este caso, cómo existen nuevas herramientas, nuevas miradas, y cómo con nuevas experiencias realmente se puede demostrar y se puede crecer y se puede cambiar. Y modificar estos números que, si bien son fríos, es la única forma de demostrar que todo es posible. Así que, bueno, muchísimas gracias y realmente orgullosa de haberme adherido al programa. Bueno, para Prudential, para nosotros, firmar estos principios de empoderamiento de las mujeres es un paso más para consolidar el compromiso que tiene la compañía con esta temática. En Prudential, el 52% de los puestos de liderazgo está ocupado actualmente por mujeres. Pero bueno, para mí, y parte de lo que se dijo también hoy en este encuentro, el alcanzar una posición de liderazgo siendo mujer, no es o no debería ser un logro en sí mismo, sino que es el resultado de un proceso que tiene habilidades técnicas y habilidades propias de nuestro género, que no son ni mejores ni peores que las de los hombres, sino que vienen a aportar diversidad y a complementar, y es justamente en esa riqueza de la diversidad donde se da, donde se agrega valor a la empresa. Me pongo nerviosa cuando hablo. Bueno, y a mí me dejó los nervios ella también. Yo quiero agradecerle mucho al foro, al foro FEMP, que nos acercó esta invitación y nos hizo participar de esto. Y principalmente tengo muchas ganas de agradecerle a mi equipo de recursos humanos. Nosotros tenemos un cupo superado, somos más mujeres que hombres en la gerencia, y son las que me obligan continuamente a estar pensando y trabajando en estas problemáticas y creo que pueden estar seguros que por lo menos en el Grupo Provincia tenemos el compromiso de seguir trabajando para mejorar todos los días nuestro cupo y tener cada vez más mujeres trabajando con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.